Con todo cariño para todos los muchachos, muchachos, hey, Gerardo Rafael Ortiz, Gerardo y Umedel, por todo el mundo y el escenario de Bishmang. Pelacogas, el popular, Chachón, así es el amigo Zamba. Buenas tardes, a ver, 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 a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Finalmente! ¡Ópalo! ¡Finco! ¡Y con los brazos de la luz! ¡Vuelta, guapito! ¡Vuelta, guapito! ¡Visten las zapatillas! ¡Visten las zapatillas! ¡Esta! ¡Esta! ¡Bien, prostos! ¡Ven this bar, Guayana! Vamos, vamos, vamos Bueno, bueno, tío del bloque Ya que se entiendo la cantitura Buena, buena, maestro La vida Tiene que ser el baile de esos tíos Vamos, vamos, vamos Y esta rotación Vamos, vamos, vamos ¡Gracias!